Cuando salgo a la calle, el sábado, descubro que hace un día muy soleado. Es el primer día con sol y sin mi madre. Lloro bajo las gafas. A lo largo del día lo haré muchas veces. Después de no haber dormido la noche anterior, camino como un huérfano hasta encontrar el taxi que me lleve al Tanatorio Sur. Aunque yo no sea ese tipo de hijo generoso en las visitas y arrumacos, mi madre es un personaje esencial en mi vida. No tuve el detalle de incluir su apellido en mi nombre público, como a ella le hubiera gustado. Tú te llamas Pedro Almodóvar Caballero. ¿Qué es eso de Almodóvar solo? Me dijo en una ocasión, casi enfadada. Como todos sabéis, me dedico a las fotonovelas porno. Según la publicidad, soy una estrella internacional del porno, una sex symbol, y creo que tienen razón. Pero ocurre que la publicidad a veces da una imagen parcial de una misma, porque puedo asegurarles que soy algo más que eso. Si no, no estaría aquí, frente a la máquina, tratando de explicarle al mundo cómo soy. Cuando una chica solo es lo que dicen de ella, le basta con ir a las discotecas y hablar de sí misma a los chicos que tratan de seducirla, que son los únicos que pueden soportar ese tipo de monólogo. Yo también voy a las discotecas y hablo con los chicos de la vida, pero después de unos años he comprendido que no me bastaba con eso. Y descubrirlo me ha traído algunas amistades, pero eso es inevitable. El espíritu y la dinámica de nuestro trabajo, cuya escritura yo llevo a cabo después en soledad. Improvisamos, mejor dicho, improvisé. En esos dos días, el protagonista no puede quedarse en casa, sale a la calle, busca a Alex Amante, no la encuentra, pero empieza a descubrir cosas que no sabía. Que hubo una primera mujer en su vida, con la que se casó y de la que tiene un hijo. Sí, no quiero que sea una historia de maricones. El amante es bisexual. Yo sería la única relación larga que ha tenido con un tío. Un paréntesis en su vida sexual. ¡Qué rancio eres, León! ¿A estas alturas te preocupa que sea una historia de maricones? Dos hombres pueden quererse sin ser maricones. Me interesan las pasiones de las personas, la sexualidad o el género de la sopla. Ya veo. Cuando sus deberes de gobernanta se lo permitían, la reina pasaba en ese cuarto la mayoría de las tardes, cosiendo junto a sus hijas. Nada la entretenía más. Y es que Isabel era tan buena reina como mujer y madre. Para ella, católica ejemplar, tan importante era lo uno como lo otro. Antes de gobernar un país, una mujer debe saber gobernar su casa. Le recomendaba con frecuencia a sus hijas Isabel, Catalina y Juana. Esta última no sentía excesiva tendencia por las tareas que su augusta madre trataba de inculcarle. Y a veces, como en esta ocasión, se atrevía a manifestarlo. Pues no veo que puede ganar el país con que cualquiera de nosotras sepa coser. ¿Puedes escribir sobre un día tedioso y aburrido? Les temo a estos días. He terminado de ver la serie de Ryan Murphy sobre los diarios de Andy Warhol. Me he quedado muy poco. Es raro que vea series por la mañana, pero hoy es un día especial. Cuando Warhol vino a Madrid, yo estaba invitado a todas las fiestas que se organizaron en su honor. Era el año 1983 y vino para promocionar su exposición de pistolas, crucifijos y cuchillos. Nos presentaron una y otra vez en cada una de las fiestas y no me dirigió una sola palabra. Su modo de reaccionar era hacerte alguna foto con una camarita que siempre llevaba en la mano. Los que me presentaban de siempre siempre lo mismo. La mujer se detiene ante la puerta de un colegio de padres salesianos y entra en el edificio con la misma seguridad con que antes caminaba por la calle. No hay el menor asomo de duda en su actitud. Se mueve como si el colegio le fuera familiar. De la portería, un sacerdote le sale el encuentro atónito. —¿Qué deseas, señorita? —le pregunta incomodísimo. —Quisiera ver al padre director. La mujer responde con una naturalidad aplastante. El sacerdote la mira casi aterrorizado y habla sin ninguna convicción. No sé si estará en el colegio. Sé que a esta hora está en su despacho. A pesar de que la joven se expresa de un modo tajante, su seguridad anula la provocación que pudiera haber en sus palabras.